Con una sola mano, este hombre trata de subsistir para conseguir el alimento y lo necesario dentro de su casa. Actualmente vive solo en esta vivienda que está a punto de caer por las fuertes lluvias de los últimos días y al borde de un caño ubicado en la parte de atrás. Yo le pido a la comunidad barranqueña que me colaboren para poder arreglar mi casita, porque por el lado del caño está que se me cae. Tengo la mano lesionada, tengo dos meses que me las lesioné, no puedo conseguir para la comida, me toca salir por los buenos corazones que me ayudan para el asunto de la comida. Este habitante solicita a los barranqueños de Buen Corazón para la donación de materiales y así cumplir el sueño de vivir cómodamente. El número lo tengo acá, lote 2, barrio Buen Vivir. Mi número es 314-4886-742. No se puede parar de material en ladrillo, entonces solicito que en la ayuda en madera, en las puntillas, lo que más se necesite para arreglar y poder arreglar mi mejorita. Las personas que deseen donarlo pueden hacer a través de los números que aparecen en pantalla o llegar hasta la casa anteriormente mencionada. ¡Gracias!